Bienvenidos todos a un nuevo video más, bueno de edades, no sé ni para qué dije más y es que hasta ahorita no he subido ningún problema. Pero, venga, vamos a comenzar ya con el problema para no perder más tiempo y que pues no se les haga molesto, ¿no? El día de cumpleaños de Camilo, este joven sale a pasear al parque y se encuentra con su amada Yamila. Caray Camilo, qué chévere. Y Damaris, quien lo friend sonó tres veces. Caray Camilo, qué huevón. Además, se da el siguiente diálogo. Damaris, ¿qué edad tienes Camilo? Yamila, ¿tienes dinero? ¿Cuánto? Una vez más, las mujeres demostrando que solo les interesa el dinero. Camilo, los años que tengo exceden en 22 a los soles que tengo y los meses que he vivido son tantos como los céntimos que poseo. Además, poseo una cantidad exacta en soles. ¿Cuántos años tenía Camilo hace 8 años? Con esto, nos damos cuenta de que Camilo se quedó sin amigos, ya que ningún tipo respondería de esta manera. Solo él. Bueno. Además, nos dan otro dato que dice que sabiendo que un soles contiene 100 centavos. Muy bien. Vamos a empezar. Para resolver este tipo de problemas de edades, es importante que tú aprendas a leer este problema de manera lenta. O sea, aprendas a leer este problema de una manera en la que tú puedas extraer todo y cada uno del jugo néctar que tiene este problemita. Por no decir los datos, ¿no? Así que vamos a empezar a leerlo lentamente. Bien. Además, se da el siguiente diálogo. Damaris, ¿qué edad tienes Camilo? Muy bien. Hablemos de un problema de edades, por lo que la edad va a ser nuestra incógnita. Yo decidí ponerlo a nuestra incógnita edad X. X es igual a la edad que tiene Camilo. ¿Ok? Ya tenemos un dato. Muy bien. Perfecto. Yamila, ¿tienes dinero? ¿Cuánto? Eso no lo hizo Yamila por interesada, sino que nos va a servir bastante. ¿Tienes dinero? ¿Cuánto? Ok. El dinero que tiene, decidí ponerle Y. Y este dinero se encuentra identificado en soles. ¿Vale? Perfecto. Ahora, viene lo que más nos va a ayudar a resolver este problema. Y es lo que dijo el señor Camilo. Mira lo que dice el señor Camilo para que te des cuenta. Vamos a leerlo lentamente. Los años que tengo exceden en 22 a los soles que tengo. Yo con esto puedo crear una ecuación. Y la ecuación que cree se encuentra aquí mismo. Mira, mira el lapicito. Mira el lapicito que tengo aquí marcando. Míralo sobre todo él, porque con él te vas a guiar para resolver este problema. ¿Vale? Mira, aquí el lapicito. Yo con ese enunciado creé esta ecuación. ¿Cómo la cree? Volvamos a leerla. Los años que tengo exceden en 22 a los soles que tengo. Esto quiere decir que los años. ¿Quién es los años? Los años es la edad. Y es X. Primero coloco X. Perfecto. Ya está ubicado X. Ahora, seguimos leyendo. Los años que... Ya está X. Exceden en 22. Exceden significa resta. Restamos. Exceden en 22. Colocamos el 22. A. Este A vendría siendo un igual a los soles que tengo. Y es así como cree mi ecuación. Obsérvala bien. Volvamos a leerla por si te trabaste en algún momento. Los años que... Los años que... Es X. Tengo. Exceden en 22. Exceden en 22 es menos. Y el 22. A es un igual. Los soles que tengo es I. Perfecto. Ya tenemos una ecuación. Muy bien. Si lo entendiste, todo bacán. Si no lo entendiste, vuelve a releerlo. Vas a ver cómo todo va a empezar a tornar sentido. Bien. Sigamos. Y los meses que he vivido son tantos como los céntimos que poseo. Perfecto. Aquí tenemos otro enunciado que nos va a servir bastante. Y para ello es esencial que tú aprendas lo que te voy a mostrar aquí. Muy bien. Ven. Escúchame. Nos dice. Los meses que ha vivido. ¿A qué se refiere con los meses que ha vivido? Por ejemplo. En un año. En un año tenemos 12 meses. Correcto. Un año tenemos 12 meses. En dos años tendremos 12 meses por dos. ¿Cierto? Por ejemplo, tu sobrino que tiene dos años, el sobrino ha vivido en total 12 por 2, 24 meses. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Tu sobrino ha vivido 24 meses. Si tu sobrino tuviese tres años, tu sobrino hubiese vivido 12 por 3, que serían 36 meses. ¿Correcto? Ya. Ahora. Pero nos dice. Los meses que he vivido son tantos como los céntimos que poseo. Los meses que he vivido. ¿Cuántos años ha vivido Camilo? X. ¿Cierto? Por eso yo coloco X años. Por eso X años. Y esto va a ser igual a 12 por X. Como ves, mira. Aquí el 3 multiplicaba. ¿Cierto? Mira, mira mi mouse. Mira mi mouse. Aquí el 3 multiplicaba. Aquí el 2 multiplicaba. Aquí el 1 multiplicaba. Solo que 1 por algo si no se pone, ¿no? En este caso Camilo tiene X años. Si tiene X años, significa que ha vivido 12 meses por la cantidad de años que ha vivido. Es decir, 12X. Por eso, amigo mío, yo coloco aquí 12X. ¿Entiendes? Ahora sí entiendes. Vale, muy bien. Los meses que he vivido son tantos. Cuando me dice son tantos, quiere decir que es igual. Es igual. Igual. Por ejemplo, si yo te digo. El dinero que yo tengo es tanto el dinero que tú tienes. Quiere decir que los dos tenemos igual de años. El tiempo que tengo sin novia es el mismo tiempo que tú tienes sin novio. ¿Ya ves? Somos iguales. Un ejemplo un poco triste, pero pues vaya, sirve, ¿no? Son tantos como los céntimos que poseo. Muy bien. Si ya me entendiste esta parte del lujo, ahora quiero que me entiendas esta parte de aquí. Mírame acá, mírame acá. Mira mi mouse sobre todo, ¿no? El lapicito. Son tantos como los céntimos que poseo. Aquí el dato, el problema nos da un dato muy interesante. Sabiendo que un soles contiene 100 centavos. Yo sé que en el mundo existen monedas que no son iguales. Existen los yenes para los japoneses, los pesos para los mexicanos, los soles para los peruanos, y así tantos modelos de moneda que existen en nuestro mundo económicamente, ¿no? Entonces, aquí colocamos un soles es igual a 100 centavos, tal como nos dice el problema. Mira mi lápiz. Un soles contiene 100 centavos. Un soles contiene 100 centavos por uno. Una pregunta. Si yo tengo 2 soles, ¿cuántos centavos tendré? 100 por 2, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Verdad que te diste cuenta? 200 centavos. Si yo tengo 3 soles, 100 por 3, 300 centavos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por aquí? ¿Ves por aquí? Perfecto. Ahora, si el tipo tiene y soles, coloco y soles, es igual a 100 centavos por i. ¿Entendiste? Es decir, el tipo tiene 100 por i centavos. 100 por i de soles centavos. Caramba, pedazo de moto que acaba de sonar. Bueno. Ahora, continuamos. ¿Y los meses que he vivido son tantos como los céntimos que poseo? Aquí está mi relación. Perfecto. Ya tengo 2 ecuaciones que me van a servir bastante para resolver este problema. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuántos años tenía Camilo hace 8 años? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos piden es x menos 8. Por ejemplo, si yo tengo 3 años, y perdón, si yo tengo 9 años, y me piden cuántos años tenía hace 8 años, eso quiere decir 9 menos 8, ¿correcto? Lo que sería un año. Si yo tengo 9 años, quiere decir que en 8 años, bueno, hace 8 años, tenía un año. Pero si no sabemos la edad, significa que es x menos 8. Teniendo ya todo esto colocado, vamos a empezar a resolver el problema. ¿Ok? Vamos a ver si es que la grabación va bien, ya que... Bien, va todo perfecto. Muy bien, empecemos entonces. x menos 22 es igual a y, 12x es igual a 100 y, tenemos nuestro dato x, tenemos nuestro dato y. Vamos a empezar a despejar estas ecuaciones, porque van a ver que vamos a sacar algo muy útil. Vamos a despejar x, que es lo que nos piden, ¿correcto? Tú siempre debes despejar a lo que nos piden. Tenemos x menos 22 es igual a y. Este menos 22, como está restando, puede pasar al otro lado sumando, ¿correcto? Por eso es que yo pongo x es igual a y más 22. ¿Correcto? ¿Correcto? Hasta ahí nos vamos a quedar, pues esto de acá abajo es la solución. Vaya, ya te hice un pequeño spoiler, discúlpame. Ahora vamos a pasar con el otro lado. Hasta ahí nos hemos quedado. 12x es igual a 100 por y. Sabemos nosotros que cuando tenemos un número y una letra, estos y están juntos, y no hay un más ni un menos en el medio, sabemos que esto se está multiplicando. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Está multiplicando. Si 100 está multiplicando y, al otro lado va a pasar de lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de la multiplicación? Correcto. Algo sí sabes, es la división. 12x sobre 100 es igual a y. Vamos a simplificar un poco. Mitad de 12, 6. Mitad de 100, 50. Mitad de 6, 3. Mitad de 50, 25. Esto nos va a quedar de esta manera aquí. 3x sobre 25, que es lo mismo que 12x sobre 100. Y esto a su vez también es lo mismo que y. Perfecto. ¿Me entendiste hasta ahí? Si sabes simplificar, todo bonito. Si no sabes simplificar, bueno, repásalo, ¿no? Nos va a quedar una relación de la siguiente manera. 3x es igual a 25y. Discúlpeme. Ahora, tenemos una ecuación bastante útil y tenemos otra ecuación bastante útil. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo reemplazo el valor de y en mi ecuación de acá? Nos quedaría una ecuación lineal. Si no me entendiste, ¿qué significa una ecuación lineal? Una ecuación lineal significa cuando tenemos una sola variable. Por ejemplo, si yo tengo x es igual a 5, caramba, mi 5 es bastante horrible, más 0, caramba, mi 0 es bastante horrible. Bueno, ya se entiende. Una ecuación lineal es aquella que solo tiene una incógnita, ¿vale? Vamos a empezar entonces. 3x es igual a 25y. Vamos a bajarlo por acá, ¿vale? Sin olvidar las dos relaciones que tenemos. x es igual a y más 22 y 3x es igual a 25y. Bien, 3x es igual a 25y. Y ahora yo te pregunto, ¿a qué es igual x? x es igual a y más 22. Perfecto. Reemplazamos aquí 3 por y más 22, entre paréntesis, ya que el 3 estaba afectando a todo el x. Lo que quiere decir que el 3 va a afectar a todo lo de adentro. ¿Entiendes? A eso se le conoce como la distributiva. Si no la entendiste, bueno, también se puede hacer otro video de eso, ¿no? Bien, aplicando distributiva aquí, 3 va a afectar tanto a y como a 22, ¿correcto? Entonces, 3 por y, 3y. 3 por 22, no saques tu calculadora, hazlo mental, es 66. Perfecto. Esto va a ser igual a 25y. Vamos a despejar esto de tal manera que nosotros obtengamos el valor de y. Y el valor de y va a ser el siguiente. 66 es igual a 25y menos 3y. 66 es igual a 22y. 25 menos 3, 22. Este 22 está multiplicando. Lo contrario de la multiplicación es la división. 66 entre 22 es igual a y. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? Dilo, dilo. Da 3. Perfecto. Ese es el valor de y, 3. Ahora, eso no es lo que nos piden. Sabemos que el tipo tiene 3 soles. Bastante miserable, Camilo, ¿ah? Tienes 3 soles y no les puedes invitar ni siquiera una empanada a tus dos amadas frienzonadas. ¿Cuántos años tiene Camilo hace 8 años? Bueno, primero tenemos que llevar la edad de Camilo. La edad de Camilo es igual a x más y más 22. ¿Cierto? Bien. ¿Cuánto vale y? Y vale 3. X es igual a 3 más 22. Ahora, crack, dime. ¿Cuánto es 3 más 22? 25. Esa es la edad de nuestro señor Camilo. ¿Y qué es lo que nos piden? X menos 8. ¿Sabemos cuánto es x? Sí. X es 25. 25 menos 8 es igual a 17. ¡Qué sencillo este problema! Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias de veras al grupo. Creo que se llama Relájate. Bueno, saludos a Camila y a Milo, a Damaris, que me ayudaron bastante al colocar sus nombres. Y espero que no se enojen. Tengan un excelente día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!